La ley del presidente Lazo era un instrumento que iba más ligado a cumplir una agenda política con los medios de comunicación que lo apoyaron en campaña. Entonces no nos podemos olvidar del elemento más fundamental de la comunicación, que son las audiencias, que son los derechos de los periodistas, de los trabajadores de la comunicación. El Consejo de Comunicación termina siendo ese elemento de construcción de política pública. Porque mire, la comunicación es dinámica. Esto no es un tema solamente de beneficiar a los dueños de los medios. Es también cómo mejoramos nuestros contenidos. No hablan de la producción nacional. La ley no es mala, la ley no es mordaza, la ley no limita el trabajo de los trabajadores y de los periodistas. Al contrario, salvaguardamos el derecho fundamental de la democratización de la comunicación. Respetamos y defendemos la comunicación comunitaria, porque de eso tampoco se está hablando. Somos un país intercultural y plurinacional. La ley es una ley que garantiza derechos no solamente para los medios de comunicación, sino también para los periodistas y también para las audiencias. No se olviden de las audiencias. De las audiencias viven.